Emoción y tensión es el ambiente que se vive en el cuartel de la Policía Nacional de Nairobi ante la víspera del despliegue hacia Haití, una misión que había generado controversia y divisiones dentro y fuera del país. El inspector principal, Kiprotich, revisaba por en éxiva vez su equipo y el itinerario de vuelo, mientras las noticias seguían llegando a través de los canales internacionales. El subcomisario miró hacia la televisión donde el presidente Ruto estaba dando un discurso defendiendo la misión como crucial para mantener la paz en Haití y cumplir con los compromisos internacionales de Kenia. Sabían que enfrentaban no solo la oposición interna, sino también la vigilancia constante de organizaciones de derechos humanos preocupadas por el historial de abusos de la policía keniana. Al amanecer del 25 de junio, el contingente de policías kenianos se alineó en formación en el aeropuerto internacional de Yomo, Keniata. Un momento histórico y tenso, algunos agentes tenían familiares que protestaban fuera del aeropuerto, sosteniendo palcartas que pedían que se cancelara el despliegue. Entre la multitud, los medios de comunicación se agolpaban para captar cada movimiento. Justo antes de abordar, Kiprotich se detuvo frente a sus hombres y le dijo, no importa lo que digan los detractores, estamos aquí porque el mundo nos necesita, mantendremos nuestra integridad y nuestros valores. Haití nos necesita. Con el himno nacional sonando de fondo, los policías kenianos abordaron el avión, listos para enfrentar lo desconocido en tierras lejanas. Mientras el avión taxeaba por la pista, Kiprotich miró hacia la ventana con determinación. Sabía que enfrentarían desafíos tanto políticos como operativos, pero confía en que su equipo demostraría por qué Kenia había sido elegida para liderar esta misión crucial. El sol se alzaba sobre Nairobi cuando el avión despegó finalmente rumbo a Haití, llevando consigo no solo a los policías kenianos, sino también las esperanzas y las políticas de todo un país dividido por la misión que estaba por comenzar. De su parte en Haití, ya los dirigentes de las pandillas han planteado una tregua y una conversación para llegar a acuerdos entre la misión que arriba al país este martes y las bandas armadas que actualmente dirigen Haití. Hasta el momento ni la misión ni el presidente interino de Haití han dicho sí al diálogo planteado por las bandas armadas. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día.